Un hombre quiso mirarse por dentro y se sentó en el tronco de un árbol No era filósofo, sabio ni eterno, pero ese día sus ojos brillaron Con una estrella se abrió en dos el pecho y aunque por poco se quema las manos Quiso dejar que los rayos del tiempo le devolvieran su imagen de humano Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno Quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro Cuando yo sea hormiga gigante, transformadora de cosas y nombres Con mis tenazas peinaré las nubes, pero prometo no aplastar al hombre Tiene cupido mala puntería, tiene una flecha y dos corazones Si se equivoca pierdo la cabeza, solo te salva ser niña paloma Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno Quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro Yo opino que el amor no es una línea, yo opino que el amor no es un esquema La soledad puede ser habitable hasta ese día en que todo revienta Si plantas flores pregunta primero, si eres capaz de cuidarlas a diario De lo contrario vete jardinero, cambia de oficio, sigue de largo Y quiso mirar y encontró el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro Un hombre quiso mirarse por dentro y se sentó en el tronco del mundo Fue algo muy serio, como los sueños de un náufrago mudo Si se decide en hacer ese viaje, lleven estrellas marines y agrarias Un sol cuadrado, color escarlata, y ahí estará nuestra aldea planetaria Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno Quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro Quiso mirar paraíso, quiso mirar el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele Quiso mirar por dentro Quiso mirar por dentro